Como nunca es tarde para aprender y saber qué cosa es qué, hoy hablaremos sobre la diferencia entre orientación sexual, identidad de género y preferencias sexuales, aquí en Jotohistoria. Orientación sexual. La orientación sexual es la atracción física, emocional y sexual que una persona siente hacia otra, o sea, lo que descubres que te gusta de forma natural, los hombres o las mujeres. Y esto no tiene que ver con tu género o la forma en que fuiste criado, simplemente está en ti y ya. La identidad de género es la percepción y manifestación personal del género de una persona, independientemente de su sexo biológico. En otras palabras, ¿cómo te percibes? ¿Como hombre? ¿Como mujer? ¿O como una persona no binaria que no se identifica con los dos conceptos anteriores? Y viste nacer con vulva y percibirte como un hombre. Preferencias sexuales. Aquí podríamos decir que hablamos de lo que te gusta hacer o que te hagan. Por ejemplo, cuando tú dices, a mí me gusta que me amarren, eso es una preferencia sexual. O a mí me gusta que mi pareja sexual tenga el cabello largo, eso también es una preferencia sexual. Vaya, es un concepto mucho más lúdico que biológico. ¿Y cuál es el objeto de seguir repitiendo esta información en 2024? Primero, que no a todo mundo le queda claro. Segundo, que estos conceptos nos permiten ver a la diversidad sexual como algo natural y que no tiene que ver con factores externos. Por lo menos no en el caso de la orientación sexual y la identidad de género. Las preferencias sexuales sí suelen ser algo aprendido, viéndolo desde el enfoque que ya les decía. Por último, como diría Judith Butler, el género es un espectro y en algunos casos, no en todos, este puede transformarse y percibirse distinto con el paso del tiempo. Por ejemplo, pudiste vivir 50 años como un hombre heterosexual, con esposa e hijos. Y un día darte cuenta que lo que te tiene siempre estresado, deprimido y angustiado es que no estás cómodo con lo que ves en el espejo, con cómo te percibes y en determinado momento decides transicionar. ¿Qué opinan? Los leo. Bye.